¿Cuál es el centro de atención hoy en la Casa Rosada, Alejandro Comel? Santo, sin lugar a dudas, el centro de atención se trasladó a Comodoro Pi. Todas las actividades de Alberto Fernández, las actividades en Casa Rosada, se vieron suspendidas durante estos días, tanto ayer como hoy. Y todos atentos a lo que pasa con la situación judicial de la vicepresidenta, de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué hizo Alberto Fernández durante el día de hoy? ¿Dónde siguió la larga exposición de la vicepresidenta? Desde la quinta presidencial de Olivos, estuvo rodeado de Julio Vitovero, secretario general de la presidencia, y de Mario Ischi, un hombre cercano y también intendente de José C. Paz. Con ellos vio y comentó lo que estamos viendo, lo que fue la declaración de Cristina Fernández de Kirchner. Espléndida, dijo Alberto Fernández al escuchar a Cristina. Fue una declaración espléndida, clarísima, y se vio sorprendido, dijo, por la cantidad de datos que dio al hablar de José López, el exsecretario de Obras Públicas, famoso por tirar los bolsos con dólares a un convento. Alberto Fernández consideró que hizo bien en despegarse de López y, por supuesto, dar todas las pruebas que imputan, o por lo menos complican a López, con empresarios cercanos a Mauricio Macri. Después, sí, después del mediodía llegó a casa de gobierno Alberto Fernández, pero sin actividad oficial. La lectura que están haciendo a esta hora en el gobierno es que, dentro de lo negativo, obviamente, que es tener a una vicepresidenta imputada y con un pedido de 12 años de prisión, la lectura política que hacen es que esto está sirviendo para cohesionar al frente de todos, porque hubo respaldos de todos los sectores de la alianza gobernante a la vicepresidenta, además de algunas manifestaciones callejeras, como las que estamos viendo, con gente rodeando a Cristina, tanto a la salida de su departamento, allí en Barrio Norte, como en las puertas del Congreso, de donde hizo la exposición por vías y por redes sociales. Por eso la idea de tratar de explotar políticamente la situación judicial, mostrando cohesión, unión dentro del frente de todos, y hasta mostrarse el mismo Alberto Fernández como ese articulador de la unidad dentro del frente de todos. Final abierto, por supuesto, para lo que puede pasar de aquí en más, pero políticamente hay una definición que nos daba en el día de hoy un dirigente justicialista, viejo dirigente justicialista, con mucha experiencia. ¿Qué nos decía? El mejor peronismo aparece cuando hay un peronismo perseguido, por esta idea de la vicepresidenta que hay una persecución judicial en su contra. Con esa idea, entonces, se plantea desde el gobierno la unidad del frente de todos. Vamos a una síntesis de noticias.